Música Tú bien sabes que te quiero, mi piedrita Eso chingao, bueno No me vayas con cariño en tu hogar Y en mi pecho cuando siempre estoy conmigo Quiero dejarte de querer es por lo demás Cada día me va pasando y estoy sufriendo Y se piensa en olvidarte en su lugar De ritmo el alma dolorida Yo puedo sufrir más Venga compadre Si los ojos negros nunca engañan Hay que por eso, a menos el grupo así Algo rancherito Vimos avanzando compadre